Bienvenidos a un programa más de Buena Salud, gracias a todos los televidentes que ya se encuentran por la sintonía con las señales Aracay Televisión y también a quienes ya lo pueden hacer en las diferentes plataformas digitales. Arroba Buena Salud S en Instagram, Aracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Y si usted desea escribirnos alguna sugerencia, algún comentario, pueden hacer el WhatsApp al 0988300121. Vestimos gracias a Camisería Inglesa, que se encuentran en Santo Domingo como distribuidores. Están en la avenida Río Lilia, diagonal al Hospital del IES, el teléfono es el 0990836326. Y en Instagram están como Camisería Inglesa SD. En Facebook lo encuentran Camisería Inglesa Santo Domingo. Así que la moda y estilo lo tiene Camisería Inglesa. Para iniciar nuestro programa de hoy, nos visita nuestra querida licenciada Cristina Reina. Ella es nutricionista y va a hablarnos de un tema bastante interesante. El tema es vegetarianismo, es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Bienvenida Cristina, muy guapo, ¿cierto? Y gracias por estar con nosotros. Gabriel, un gusto como siempre estar aquí visitándolos y aportando un poquito de mi conocimiento. Así es. Vamos a hablar ahorita de este, es uno, bueno, el tema de alimentación siempre las personas queremos estar bien en sentirnos en que podamos, si hacemos ejercicio, pues tener una buena alimentación. Y también a veces el sedentarismo hace que tampoco comamos perfectamente. O también a veces existen diferentes maneras de alimentarnos, pero a veces también como que no es la ordenada o la que va propiamente dirigida por un nutricionista. Pero, ¿nos puedes conversar o platicar un poco qué es este vegetarianismo? Bueno, la alimentación vegetariana o vegetarianismo es aquella en la que excluye intencionalmente, total o parcialmente, las proteínas de origen animal. Estas son las carnes rojas, el pollo, el pescado y en algunos casos también los derivados de los productos lácteos o el huevo. Muy bien. ¿Existe de pronto alguna diferencia entre el vegetarismo y una persona que diga, soy vegano? Bueno, sí, justamente lo que estaba hablando anteriormente. El vegetariano como tal es aquel que excluye las proteínas de origen animal, ya son las carnes, el pollo, el pescado. Pero la persona vegana es una que tiene un vegetarianismo más estricto. Es aquel que también excluye el huevo, los derivados de los lácteos, la miel, en fin, la mayoría de los alimentos que tienen proteína de origen animal. Muy bien. Pero, sin embargo, nosotros podemos, probablemente, dependiendo de la alimentación que uno quiera realizar, hacer como una clasificación, hacer una... Ahí partimos de pronto, si yo quiero solamente comer alimento de origen animal o solamente alimento de vegetales. Existen muchas clasificaciones. Entre las principales tenemos, por ejemplo, el lobo-lacto-vegetarianismo, que son los que comen huevo y lácteos. El obo-vegetarianismo, que solo comen huevos, pero no comen lácteos. Los lacto-vegetarianismo, que comen lácteos, pero no comen huevos. Y existen muchas otras, por ejemplo, los que comen pescados o los que tienen una alimentación vegetariana, pero es un poco más flexible. Es decir, restrinjo el consumo de proteína animal, pero no la estoy consumiendo tan frecuentemente como una persona que tiene una alimentación más carnívora. O sea, es como que comemos ciertas cosas derivadas. Digamos que el huevo es un derivado del pollo. Exacto. O sea, hay los estrictos y los más flexibles. Los más flexibles son aquellos que dicen, bueno, una vez a la semana puedo comer tal vez pescado o puedo comer tal vez huevo o pollo, pero no como la res como tal o los embutidos. Pero también existen los veganos, que son un poco más estrictos y en esos hay que tener un poco más de cuidado porque sí suelen tener muchos déficits. También hay muchos beneficios, claro está. Exacto. Por ejemplo, digamos que yo me considero una persona vegana. Puede haber en la parte ya de la alimentación, por ejemplo, que solamente me dedique a solo comer vegetales o solo comer proteína o estar siempre con esa clasificación tan estricta. Porque hay personas que son muy estrictas. O sea, vemos a veces programas de televisión también que la gente dice, no, es que yo no puedo comer nada de origen animal. Entonces, ¿existen formas? Porque también la ciencia dice que también tenemos que alimentarnos de las cosas de los animales, de la carne, de la proteína. ¿Qué debemos hacer ahí? Bueno, existen varias formas de alimentarse. La OMS no es que dice que hay una dieta específica que te diga que es la más saludable, que si tú sigues esa dieta vas a estar 100% saludable. Existen muchas formas de alimentarse. Siempre va a, tenemos que partir de que sea equilibrada, que sea suficiente y adecuada según los requerimientos diarios de la persona. Entonces, cuando existe esta alimentación vegana, vegetariana, hay que tener mucho cuidado porque solemos tener déficit de ciertas vitaminas, ciertos minerales, ciertos macronutrientes que no los estamos adquiriendo de los macronutrientes de origen animal, como tú lo dices. Porque está muy distribuido en nuestra alimentación los macronutrientes que necesitamos para cumplir los requerimientos diarios. Entonces, cuando no tenemos esta guía adecuada, suelen existir estos déficits. Así es. A veces podemos decir que, bueno, si no tenemos nosotros esta guía, ahí es cuando puede haber tal vez una alimentación un poco desordenada, que no es lo que estemos comiendo, tal vez lo que ustedes como nutricionistas nos pueden estar recomendando. Recomendando. ¿Existen algunos tipos de alimentación vegetariana? ¿Alguna clasificación como, por ejemplo, esas pirámides que sabe ver, puedo comer esto, esto no? ¿Cómo se clasifica eso? Bueno, sí. Cuando tú empiezas a hacer este tipo de alimentación, que muchas veces es por religión, por cultura, por moda, porque ahora está muy de moda ser vegetariano, porque las personas dicen, es que si yo como solo vegetales voy a bajar de peso. Entonces, no funciona tan así, pero siempre es bueno tener una guía. ¿Cuáles son los alimentos que, si yo no estoy consumiendo una proteína de origen animal, que es lo que más tenemos restricción, ¿cómo yo puedo suplementar esta proteína con vegetales? ¿O con granos secos, con tubérculos, con carbohidratos? En fin, o sea, hay mucha variedad. Y muchas veces las personas vegetarianas que llegan a tu consulta te dicen, sí, pero es que yo no sé cómo alimentarme y estoy empezando a perder mucho peso o estoy en un sobrepeso, que son las dos caras de la moneda. Entonces, siempre hay que tratar de tener una alimentación lo más equilibrada posible, tratando de cubrir mis requerimientos sin llegar a un déficit y sin llegar a tener una deficiencia que pueda provocar algún daño en mi organismo. En todo caso, primero es la valoración. Siempre yo creo que es importante una valoración por parte del profesional, en este caso el nutricionista, para saber si yo quiero ser vegetariano o ya me considero vegetariano, pues, ¿cuáles serían los alimentos más apropiados o cómo lo puedo ayudar a empezar a hacer esa combinación? Pero, ¿tú puedes dar como un ejemplo cuál es una combinación adecuada, por ejemplo, en un desayuno, en un almuerzo y una cena, para que tenga un poco más o menos el público sepa cómo debemos alimentarnos y qué nos consideramos vegetariano? Claro, bueno, como te decía, va a depender mucho de las restricciones que la persona tenga en su dieta. Por ejemplo, si tiene restricción de huevos o de lácteos o no. Si no la tiene, claro, es un poco más flexible y tú dices, bueno, voy a aprovechar que la persona sí consume el huevo, que es una de las proteínas más completas. Entonces, vamos a aprovechar esto y vamos a dar una o dos porciones al día. Y tal vez la otra comida principal la voy a tratar de complementar con, por ejemplo, los granos secos, como la lenteja, los frijoles, una buena menestra, con su porción de arroz, que ya estoy haciendo, porque esto también es importante mencionar. Las proteínas vegetales no son completas como una proteína animal. Entonces, para yo tener una proteína completa que sea vegetal, tengo que mezclar dos alimentos. Entonces, tal vez si yo mezclo la lenteja con un poco de arroz, claro, en porciones adecuadas, voy a tener una proteína completa y si además de esto le pongo sus vegetales, su porción de fruta, su porción de grasa saludable, ya voy a tener un plato que es equilibrado, completo, adecuado y que va a satisfacer las necesidades de la persona que lo está consumiendo. A diferencia de que si yo como algo que tal vez es mucho carbohidrato, mucha grasa, pero no estoy cumpliendo mis necesidades de proteína, me voy a quedar un poco corto y no las voy a completar. Y ahí es que vienen los déficits de vitamina B12, de proteína animal, que es la que no estoy consumiendo, y vienen mis déficits de proteína en sangre, o por ejemplo, el déficit de hierro, que ya me llevan a muchas otras consecuencias, que a veces uno dice, no, es que es normal, pero resulta que ya voy al médico y me dice, no es tan normal como tú crees. Como por ejemplo la amenorrea, que es la ausencia de la menstruación en la mujer. ¿Por qué? Porque mis niveles de hierro bajan, estoy sufriendo una anemia y mi cuerpo es sabio y dice, si tienes el hierro bajo, yo no voy a hacerte sangrar más. ¿Por qué? Imagínate, podría ser muy perjudicial. Exacto. Entonces, el cuerpo simplemente tiene esta ausencia de la menstruación y no es normal dejar de tener la menstruación en una mujer de edad fértil. Entonces, siempre hay que tratar de equilibrar. Y por ejemplo, en el desayuno, si comemos huevos, estaría perfecto una tortilla de huevos con vegetales, o unos huevos tibios, acompañados siempre de nuestro carbohidrato de preferencia integral. ¿Por qué? Porque nos aportan calcio, nos aportan fibra y hace que mi saciedad sea por mucho más tiempo. Pues si consumo lácteos, tal vez un yogur o una leche con chocolate o con café, según como sea el gusto, en el almuerzo, como te decía, un arroz con menestra, con ensalada, con una ensalada de aguacate, por ejemplo, podría ser. Y en la merienda, bueno, según el apetito de las personas, porque hay personas que dicen, yo como más, yo como menos. Entonces, se podrían hacer, por ejemplo, unas hamburguesas de lenteja o de garbanzo, que hay muchas recetas ahora en el internet, y tal vez acompañarlas de unas papitas salteadas o de algún vegetal, si es que como mucho o como poco. Ya depende mucho del requerimiento y de las necesidades que tenga el paciente. Y eso es muy interesante porque es de acuerdo como nosotros también, y también el metabolismo que uno tenga, porque ahí probablemente tal vez si no tengo un buen metabolismo, tengo que comer cosas un poquito más con fibra, como para poder hacer también la evacuación, que eso es importante, que siempre se considere al momento de hacer cualquier tipo de dieta o cualquier tipo de alimentación. Al regresar, vamos a seguir conversando con nuestra querida Cristina sobre también los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que aportan el tener esta dieta vegetariana o comer los vegetales de manera apropiada y equilibrada? No le cambie, regresamos en breve. Regresando a Buena Salud con nuestra querida licenciada Cristina Reina, hablando sobre las dietas vegetarianas. En este caso, vamos a hablar ahorita un poco sobre los beneficios. ¿Cuáles serían esos beneficios que aportan el ser vegetariano? Bueno, entre los beneficios está que normalmente la gente que come mucha carne tiene cierto riesgo a sufrir enfermedades cardiovasculares o a sufrir el perfil lipídico elevado, como es el colesterol, el triglicérido, el HDL, el LDL, a sufrir también un poco de presiones arteriales elevadas. Entonces, lo que va a hacer que tengamos una alimentación más basada en vegetales es que yo disminuya un poco esta cantidad elevada en mis exámenes de laboratorio o tal vez en mi composición corporal. ¿Por qué? Porque voy a dejar de consumir estos alimentos o tal vez el ácido úrico va a estar un poco más bajo de lo que lo tienen las personas que consumen carnes, ¿verdad? Así mismo va a ayudar un poco en mi composición corporal porque voy a empezar a consumir más vegetales, más grasas saludables antes que carnes de origen animal, ¿vale? Valga la redundancia, es que es proteínas de origen animal. Así es. Y de pronto existe algún peligro en realizar este tipo de dietas, o sea, que tengamos que preocuparnos de pronto. Bueno, existen los déficits, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, está el déficit de vitamina B12, que es una de las vitaminas que es la que más baja porque en los vegetales no encuentro la accesibilidad a la vitamina B12 como tal y esto hace que tal vez la persona pueda sufrir de anemia y por ende tal vez en las mujeres de edad fértil sufrir de amenorrhea, que como ya lo había mencionado, es la ausencia de la menstruación durante el ciclo menstrual. Entre las otras deficiencias que solemos tener está la de las proteínas, porque ya como ya lo había mencionado anteriormente, las proteínas de origen animal son más completas que las de origen vegetal. Entonces tenemos que saber hacer esta combinación para que yo no tenga un déficit como tal de la proteína. Y hay muchos otros déficits, como el déficit de calcio, de zinc, de yodo, de hierro. Entonces todo en conjunto me va a ocasionar un problema. Entonces siempre es bueno tratar de no solo hacerlo por moda o a la ligera, o sea, sí voy a comer vegetales, voy a dejar de un día para otro de comer carnes, sino que hacer un poco más estructurado o tratar de conseguir ayuda, una guía para que vayas un poco mejor encaminado y que no tengas este tipo de molestias que, claro, a largo plazo ya se vuelven un poco más tediosas y hasta peligrosas, por así decirlo. Tú comentaste algo bastante interesante, la dislipidemia, por ejemplo, que es lo que a veces mucha gente tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque tiene una alimentación un poco desordenada o porque probablemente tu mismo metabolismo hace que tengas lípidos elevados, sea triglicéridos o colesterol, y por eso tú a veces acudes a estos diferentes vegetales para que dices, danos que los jugos verdes, hay que comer más vegetales y todo, y de pronto empiezas a obviar un poco tal vez la proteína que normalmente te comes y todo y entonces empiezas a tener también un poco de déficit en lo que acabas de comentar, la vitamina B12 que es muy importante y si hay mujeres que están en estados de menstruación pues también baja la hemoglobina y por ende esto se puede convertir en una anemia. Cuando ya, bueno, la pregunta sería, ¿es recomendable o no ser vegetariano? ¿Qué dices? De acuerdo a tus conocimientos, según como tú eres nutricionista, ¿tú recomiendas que sea una persona vegetariana? ¿Esto es saludable o hay que tomar ciertas medidas? Bueno, como te decía al comienzo, o sea, no hay una dieta específica que tú digas, o sea, si yo voy a hacer, por ejemplo, a seguir una dieta paleolítica que es basada más en carnes, no es que va a ser la más saludable de todas, o que va a ser una dieta vegetariana, o sea, lo que yo recomiendo a mis pacientes es que el estilo de vida que decidas llevar sea algo que lo puedes hacer a largo plazo, que sea algo con lo que estás a gusto, que no te sientas obligado a hacer un tipo de dieta en el que no estás conforme con lo que estás comiendo o que no te está gustando lo que estás haciendo, sino que sea algo que tú lo manejes todos los días, que lo vayas practicando y que no sea algo de un mes, sino que sea algo a largo plazo, como una relación, que tengas una buena relación con tu alimentación, porque es un estilo de vida que estás llevando. Entonces, sí es bueno ser vegetariano, no es malo, pero siempre yendo de la mano de un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque cuando tienes déficit y no estás consumiendo los alimentos adecuados y llega el caso en el que a veces solo los alimentos no es suficiente, sino que tienes que llegar al tema de una suplementación. Entonces, si no lo haces adecuadamente, puedes tener consecuencias. Entonces, la vitamina B12 es verdad que afecta en la anemia, pero también afecta al sistema nervioso, al cerebro. Y más si soy una mujer que está en estado de gestación y no cubro estos requerimientos de vitamina B12 al día, puede ser que mi bebé esté sufriendo las consecuencias de mi mala alimentación. Entonces, sí es bueno comer vegetales, no está mal, pero siempre tratando de cubrir estos requerimientos proteicos, calóricos, y de los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, para que ellos no tengan que llegar a la suplementación. Y sobre todo, como lo dijiste, es una planificación. Esto es una planificación a corto, mediano, a largo plazo de cómo voy a quererme ver o cómo me voy a proyectar en la alimentación que yo quiero llevar o de pronto el estilo de vida que estoy llevando. Porque si me estoy alimentando, un ejemplo, entre comillas, muy bien, pero probablemente me desordeno en los fines de semana, haciendo otras cosas que no debería hacer, pues como que tal vez no estoy llevando un equilibrio correcto al momento de llevar un tipo de dieta que probablemente me va a traer a acarrear consecuencias en un futuro. Mi querida Cristina, esta entrevista ha sido bastante interesante. Me gustaría, bueno, los televidentes están preguntando dónde está tu consulta, en dónde estás atendiendo. Para quienes ven el programa, pues es oportunidad que nos menciones en qué horario estás. Bueno, yo atiendo en la consulta privada en la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Atiendo en varios sitios, atiendo en la clínica Bermúdez, en el centro médico CERTIS y en el centro médico Moderdent, se pueden comunicar el número de que está en pantalla para agendar una cita, teniendo previa cita, y estaré encantada de recibirlos en mi consulta para el tipo de dieta que ustedes quieran seguir. Recuerden que un nutricionista no tiene que obligarlos a seguir un tipo de dieta, sino nosotros nos adaptamos a las necesidades que tiene el paciente. Entonces, para que no sea una dieta que es restrictiva, que te aburres a largo plazo, sino que sea un estilo de vida que estás empezando a llevar, que vas a hacerlo durante toda tu vida y que no sea una moda de 1 o 2 meses. ¿Verdad? Entonces, eso, los espero en mi consulta y ha sido un gusto para mí estar aquí acompañándolos. Espero que me vuelvan a invitar. Que tengas tiempo, que tengas tiempo, porque a veces también el tiempo es oro aquí. Y, bueno, hoy te tuvimos nuevamente en nuestro programa en vivo. Y, por supuesto, pues ya saben que Cristina Reina, nutricionista, en varios sitios ustedes pueden ya tomar su contacto. Por cierto, también pueden escribir ahí, se los paso para que puedan agendar una cita. Y antes de despedirnos, quiero decirles que Nova Sedigma Laboratorios abrió sus puertas en la ciudad del Carmen, en Avenida Chone y Agdón Caledón, en toda la avenida principal, antes de llegar al parque. Así que Nova Sedigma está en el Carmen, ustedes pueden visitarlos. Está en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, dentro de los centros médicos Ginecovida. Así que pueden ustedes encontrarlos ahí. Están igual frente a la prefectura también de Manaví. Y, antes de despedirnos, una última mención. Vayan y visiten Camiserie Inglesa, que gracias a ellos estamos vistiendo el día de hoy. Están ubicados en Avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. El teléfono es el 099-083-6326. Y lo encuentran en redes sociales como Camiserie Inglesa SD en Instagram y Camiserie Inglesa Santo Domingo en Facebook. La moda y estilo tiene Camiserie Inglesa. Y me despido, siempre dejándolos con la mejor compañía. Sigan con la señal de Saracay.